Ayer yo visité la cárcel de Cincy y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado ante Dios, sin piedad, piedad de mí, mi gran señor Cuando me miró, a mí se abalanzó, con voz muy temblorosa y entrecortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los coches maté, por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya para respirar, marchada está mi vida, se acerca mi final A mi pobre viejita que lo que esperaba está, entreguele este recuerdo de mí Y antes de morir señores, aquel hombre conmigo lloró Y entre sollozo y sollozo, este consejo me dio Cuidado de un marido como el que es todo bello, por darle confianza, me traicionó Y sigo diciendo que un amigo mío y mi propia esposa marcharon de hogar Cuidado de un marido como el que es todo bello, por darle confianza, me traicionó Solo Dios sabe cuántas veces, en mi propia cama con ella durmió Cuidado de un marido como el que es todo bello, por darle confianza, me traicionó Cuando la vida es martirio, morir es lo mejor, que llegue pronto la muerte para quitarme este dolor Cuidado de un marido como el que es todo bello, por darle confianza, me traicionó Cuidado de un marido como el que es todo bello, por darle confianza, me traicionó Amigo, no los tengo yo, yo tenía un amigo y me traicionó Llamaba mucho a esa mujer, cuando menos la esperaba me engañó con él Amigo, no los tengo yo, yo tenía un amigo y me traicionó Ella era la mujer que yo creía fiel, era el amigo que creí tener Pero una noche los encontré solitos, los celos me hicieron enloquecer Maté a mi amigo, maté a mi mujer Amigo, no los tengo yo, yo tenía un amigo y me traicionó Amigo, no los tengo yo, yo tenía un amigo y me traicionó Amigo, no los tengo yo, yo tenía un amigo y me traicionó ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video